Ese punto distante y pequeño del cosmos es el hábitat de aproximadamente más de dos millones de especies y el producto de miles de millones de años de evolución. La mayor parte de esta biodiversidad se encuentra en el suelo bajo nuestros pies, pero hasta ahora solo se ha identificado el 1% de las especies del suelo. Esta biota del suelo constituye la mayor concentración de biomasa de cualquier parte del planeta y está compuesta por una cantidad inconmensurable de mega, macro, meso y microorganismos. Cada una de estas maravillosas criaturas juega un papel clave en la cadena trófica que mantiene el frágil equilibrio de la vida en los ecosistemas naturales y agrícolas. Si estas complejas interacciones se interrumpen, pueden causar un impacto irreversible para la vida en la tierra, incluidos los seres humanos. Entonces, ¿por qué necesitamos la biodiversidad del suelo? Los suelos guardan muchos secretos inesperados y realizan funciones invisibles. El descubrimiento de los antibióticos ha tenido un gran impacto en el aumento de la esperanza de vida humana. Los suelos tienen muchas otras funciones medicinales potenciales y posibles curas. La asociación natural entre las raíces de las plantas y los hongos microscópicos promueve una mejor nutrición y crecimiento de las plantas, tolerancia a los patógenos del suelo y a las condiciones climáticas adversas. A través de su función natural y metabolismo, los microorganismos del suelo son capaces de romper y desnaturalizar ciertos compuestos tóxicos y contaminantes, resultantes de muchas actividades humanas. Parte de las emisiones de CO2 a la atmósfera, derivadas de la industria y la agricultura, pueden ser absorbidas por las plantas y almacenadas en el suelo, gracias a la descomposición microbiana que puede permitir la retención de carbono en el suelo durante largos periodos de tiempo. Este valioso servicio proporcionado por los organismos del suelo es clave en la mitigación del cambio climático. Por otro lado, la deforestación, los monocultivos y el sobreuso y mal uso de insumos agroquímicos degradan y reducen la salud de los suelos, disminuyen su resistencia a plagas y patógenos y provocan pérdidas de biodiversidad que ponen en peligro el delicado equilibrio que tardó miles de millones de años en evolucionar y especializarse. No solo podríamos perder una larga historia natural de especiación, especialización, evolución y adaptación, sino también la capacidad de los suelos para realizar funciones ecosistémicas esenciales. ¿Cómo podemos restaurar, manejar y conservar algo que no vemos directamente y de lo que no tenemos pleno conocimiento? Es nuestra responsabilidad colectiva crear conciencia sobre la importancia de la biodiversidad del suelo, promover la innovación tecnológica para preservar y mejorar la biodiversidad del suelo, incluida la restauración del ecosistema. Reconocer la biodiversidad del suelo como un proveedor clave de servicios ecosistémicos y como una de las principales soluciones basadas en la naturaleza para hacer frente a todos los desafíos mundiales actuales. Invertir en la compilación de mejores conocimientos sobre el estado de la diversidad del suelo y sus funciones, incluso por región y tipo de cobertura del suelo. Y desarrollar políticas basadas en evidencia científica para incorporar el manejo sostenible del suelo y la conservación de suelos con alta biodiversidad a través de todos los paisajes. Todo lo que comemos y bebemos pasa a través de la biota del suelo, una y otra vez. Por lo tanto, necesitamos suelos sanos para una comida sana, ambientes sanos, personas sanas y una vida sana. Empieza por ti. Dale voz al sonido de un suelo vivo. Mantén al suelo vivo. Protege la biodiversidad del suelo.